Y de nuevo, La Parra Quijana, con los románticos de Yaullo, directamente desde Aquica, esta vez con Fabiola Jiménez Mateo, Champajara de Pampaña, Champajara de Pampaña, Pasquineros de mi amor, Champajara de Pampaña, Pasquineros de mi amor, Anda, dile a mi hermano que me voy pa' no volver, Manta dice a mi hermano que me voy pa' no volver, No me mires con depresión, mírame con compasión, No me mires con depresión, mírame con compasión, qué delito he convencido por robarte el corazón, qué delito he convencido por robarte el corazón, y 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 Sabe Dios y volveré. Será pues hasta algún día, Sabe Dios y volveré. Saltarás, brindarás, Nada y nada sacarás, Al ver mi foto, Tu pelito arrancarás, Limor nada tomarás. Saltarás, brindarás, Nada y nada sacarás, Al ver mi foto, Tu pelito arrancarás, Limor nada tomarás. Fijar agua esrukifera, Que bookedor parte, Podar parte, ья, ¿No? La hora descarta una sola vez. Gracias por ver el video